Y bueno, ahora que se fue Briss, ya no queda más que hacer, más que bueno, ya llegué aquí, para hacer la casita, creo que no voy a estar un rato de minería, ay, que se me olvida que no puedo pegar como enverro, a la vez, no puedo pegar como enverro, que es verdad, y aquí está la cabeza de Briss, vamos a guardarla, si la pierdo o algo me va a sentir muy triste, pero bueno, todas las cosas, no hay mucha diferencia, es literalmente la misma cabeza, eso me va a poner, Yo creo que me voy a dejar un rato puesto, nos dejamos un nuevo pico, yo creo que también una hecha nueva, porque también la estoy gastando bastante rápido, y una espada nueva también, de verdad, si vamos a hacer un rato, y una pala también, Briss tiene una pala, a ver, si, la pala de Briss, me la haré, ahora, ahora es mía, mi nueva pala, yo creo que así, no, no, así, ahora, y, no, madre mía, Yo no había hecho esto, ok, yo no había hecho esta parte, pero me gusta, o sea, no, o sea, lo había hecho, pero, no lo había hecho porque yo no hago este tipo de cosas, pero me gusta que esto y lo haga, bien, de hecho, ahora que lo pienso, creo que me faltó decir algunas cosas a respecto a su rival, Eh, por ejemplo, ya, ya vieron que tengo mods, tengo el, esto en el minifu, tengo, de hecho, varios mods, a ver, acá, tengo varios mods acá, aunque creo que alguno lo voy a quitar, por ejemplo, el, el ray tracing, el train training, lo voy a quitar, Este no, este no lo voy a ocupar, tampoco voy a ocupar, yo creo que este, que es para saquear las pociones, eh, ahí creo que otros, el minifu, que pues yo lo tengo, eh, creo que eso también lo voy a quitar, porque no, no tengo problemas con que yo, yo vea la lluvia, en fin, voy a quitar algunos, voy a dejar otros, también en la carpeta de mods, se las voy a dejar en la descripción del video, eh, los que yo estoy ocupando, ¿vale? No todos los que tengo, sino siempre los que ocupo en este su rival, eh, los padres de texturas, también los que ocupo, algunos padres de texturas, por ejemplo, la, la, tierras, que se vea, con este borde, ahí abajo, de tierras, que me gusta mucho, de hecho, eh, que se pueda ver, estos son como, las hojas mejoradas, y un poquito más, uy, se rompió, a ver, eh, en cuanto a los videos, yo creo que van a ser videos, mmm, semanales, yo creo que voy a publicar, a lo mejor, uno o dos a la semana, por lo menos, los sábados y martes, no, no, yo creo que los sábados y miércoles, miércoles y sábado, voy a publicar los videos, para que me dé tiempo de editarlos, que no vaya a mucha edición, porque, si no, es que, claro, voy a intentar que no sean tan largos los videos, chance y los primeros videos, si me van a caer bastante largos, porque, bueno, es, como esto de la partida, entonces, creo que es muy importante, como que, eh, mostrar el progreso, ¿no? porque, si, puede ser un poco telloso, yo lo sé, pero, bueno, si, no voy a mostrar, exactamente todo, voy a hacer cortes de, de cositas, de cositas, de cositas, pero, bueno, y intentar así que los episodios no sean tan largos, eso sí, me queda claro. Pum, 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 por cierto, what the fuck, amigo, está creciendo esto, bastante rápido, perfecto. Ah, yo creo que voy a ir a la mina de allá, a ver si encuentro hierro, no sé, de hecho, me encanta, porque, se ve la cabecita de brisa ahí, en donde tengo todas las cosas, a ver, aquí, aquí es, sí, aquí es, a ver, vamos a ver si hay algo, la dinámica también es muy útil, amigo, demasiado útil. Vamos a poner esto aquí, vamos a minar un poco de carbón. A ver, yo estoy más arriba, se pone que haya el bando de carbón, ¿no? ¿o no? Y también de hierro. Bueno, de hecho, voy a dormir, porque si no... A ver, intentemos hacer a mi misión, a ver, a ver... Ah, otra cosa, de que seguramente, eh, cositas que esté haciendo fuera de cámara, eh, la saca en directo, a ver si, yo creo que me voy a hacer de repente, de repente hay un directo en Twitch, lo que sé, eh, correctos directos en Twitch, como yo aquí en YouTube, incluso, quién sabe, ya, ya iré viendo, pero, seguramente, lo anunciaré por la persona de comunidad, para que estén atentos, si es de que me animo a hacer directo. Ah, mira, carbón. No, carbón, no, hierro. ¿Qué decía, amigo? No, hierro, no, hierro, no lo voy a llevar de golpe, porque me hicieron un montón, amigo, pato. Uy, a ver. Ay, joder, no, corre, 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 ya no estoy perdiendo porque también es una lata el donde temo en donde te moriste no aléjate no amigos tengo hilo para que me pescar y así la voy a instar ah mira aquí está el otro muere wow 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 a ver creo que se recupere todo pero lo importante es que lo recupere venga me ha sido un desastre amigo voy a traer un nuevo vuelta a Breeze nooo ahí está hay que no traer a la casa de Breeze por eso por eso me estaban matando vale pero hay mucho hierro está ahí en la misma pero hay bastante hierro bueno bueno ya se me rompió el pico ya estoy regresando otra vez a la superficie y bueno conseguí ustedes habrán visto una serie de así altos clips donde yo estoy fulminando puros minerales y bueno pues todos los que estoy minando y tal y ahora que se me rompió el pico pues ya me voy a regresar otra vez a la casa porque pues bueno la alpasta no me viene a la base ay amigos quiero a ver si soy capaz ah eso para que ande rápidamente es lo que llevo conseguido hasta el momento ah bueno aquí tengo otro pico bueno además ya me voy a ir para la casa amigos por sin estar hierro me estoy llenando el inventario tengo bastantes cosas ya eh voy a hacerme primero que nada un horno ajam y voy a intentar fundir creo que me alcanza para 8 no? cada de estos a ver a ver bueno voy a intentar fundirlo también me traigo acá cobre ahora como me va a deservir supongo miren acá hay más hierro por fin amigos estoy llenando hierro boludo ahorita para hacerme full hierro y terminar capturados full hierro no? o que? a ver momento vamos a hacerlo así y vamos a hacer nuestro primer pico de hierro que creo que eso también nos da un... logro no? si efectivamente logro despequearlo este no es hierroito? lo es bueno voy a esperar a que el... el proceso este se haga y mientras tanto yo creo que voy a seguir viniendo un poquito más voy a hacer un túnel por acá a ver si encuentro algo interesante no se se tiene un teórico por ahí o no no No, estas minas gigantescas, ay no, a ver si hay este, son las que voy a ir por el minimapas que si no, madre mía Uy, a la bestia otro, no amigo, no amigo, aunque que bueno que esto lo grabé boludo, nadie me debía acabar si no lo grababa, eh, nada pues acabo de encontrar otros dos cofes Pero la cosa acá es de que, eso no es taqueable, ah si es taqueable, yo pensé que no, puedo decirlo es. Bueno, me voy a dejar carne podrida, esta no la lleva obviamente también, ehhh, no, a la bestia, ehhh, a ver, alienista, la voy a cambiar, esta de trabajo también, esta de trabajo también, esta de trabajo también, esta de calabaza, nada, esta de calabaza ya tengo bastantes, así que, hay que decirlo es con la señal de la mina, pero a mi amigo no la encuentro, llevo ya un buen rato buscando y no encuentro nada, ehh, bueno, ya por fin estoy saliendo, ay no amigos de noche, hola, ya ahora si, ah mi mir, ehh, ah claro, de hecho lo puedo ver cuando es de noche con esta cosa, porque me marca la hora, pero bueno, ahhh, por fin pude salir de este primer lugar, hay un creeper por ahí, no, no, que rogera, au, es que es una mina, también es una mina, no, ya, soy mucha mina por ahí, saben, soy mucha mina por ahí, ehh, el creeper que está ahí, deprimato es un ser, no hace nada, oveja gris, bueno, al fin el creeper ya se está yendo, otra vez aparece seguramente, tengo bastante, tengo bastante hierro ahora, y nada, voy a, voy a hacer un full, tengo esta, esta, ehh, esta, y esta, ahora, y de hecho puedo empezar a dejar, uy, hay cosas increíbles aquí, eh, por ejemplo esto, ehh, no me ha salado nada, delingotes de oro, ahhh, la pirazuli, listo, y con lo que me sube, me voy a hacer de una vez, una espada de hierro, esto, y listo, ahora si, ya estamos full, hierro, ehh, y bueno, ya no es que vamos a dejar el episodio hasta aquí chicos, espero que les haya gustado, ehh, recuerden suscribirse, darle like, y nada, estarse pendiente para los próximos episodios, los quiero mucho, bye bye! y y y y y y